Mira, valoro tu ofrecimiento, pero no estoy del todo seguro de lo que esperas de mí. Ahora mismo estás solo de visita, Loki. Vamos paso a paso. Calma, Carl. Pero, con todo el respeto, tienes que saber que he venido a estudiar, no a servir. Otro sirviente es lo último que necesito. Necesito a alguien con impulso, con curiosidad, alguien que tome la iniciativa. ¡Qué buena vida! ¿Un estofado? ¡Hola, tuvi David! Me alegro de verte, entiendo. No voy a enviar a los cuervos hasta allí. ¿Por qué yo? ¿Es porque soy medio gigante? Ya ves, Thor también. Perlen, no te duermas, hazlo por mí. Vale, pero... Mira, no le des muchas vueltas. Tengo un proyecto que creo que te interesará. Una oportunidad estupenda de aprendizaje. Para los dos. ¿Qué pasa con mi familia y mis amigos? Necesito saber que no van a salir heridos. ¿Por qué iba a hacerle daño a nadie? Llevo pidiendo una tregua desde el principio. ¿Recuerdas? Mira, ahora estás aquí. No te preocupes. Todo irá bien. Ya casi estamos en tu habitación. ¿Mi habitación? Sí, es por aquí. Eres libre de ir y venir. Coger lo que necesites, susmear donde quieras. No eres mi prisionero y lo que es más importante, yo no soy tu padre. Padre Supremo, hay un problema que requiere tu atención. ¡Sif! Te has perdido la bienvenida a nuestro huésped, Loki. ¿Es él? ¿Aquí? En nuestra casa. ¡Qué bien! ¡Qué diplomática! ¿Todo bien en el nuevo Midgard? Los refugiados están bien. El problema es con los enanos. Ha vuelto bien, ya sabes. Algo es algo. Deja esos libros. Hay que hacer otra parada. Eh... sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!